Bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana Hoy vamos a jugar A escaparnos de nuestra abuelita Que no nos quiere Bueno Ok, ¿qué hacemos? Y bueno, claramente yo busco amigos En cada juego que juego Para tener Bueno, yo me acuerdo Uno tiene que ir por una llave Si no me equivoco Y primero yo tengo que agarrar La llave Espérame, primo Bueno, claramente yo no voy a agarrar ¿Por qué? Acá es donde hay unas Tengo que primero agarrar las galletas No, ahí está la Clarea Deja Abuela, no me pegues Por favor Tengo que No sé qué Creo que tengo que agarrar Una llave Ya que la tenga Salto Tengo que ir A una parte Guau Si no me equivoco Si no me equivoco Habrá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trampa? ¿Qué ponche? Bueno, de todos modos quedé acá Ay no Me caigo Uy, qué trampa ¿Qué ponche? Yo pensaba que ¿Uno se puede pasar por acá? No, no Ay no Me caí Me caí Me caí Pensaba que se podía Porque Decían que se podía Este juego No Me da buena Espina Pero bueno No Toca Ok En serio Qué trampa Es que estoy Cayéndome en esto Y tiene que uno Escapar Hola Nos caímos Ey Él es un primo mío Que la Tampoco la nona La quiere Que solo tiene Un niñito Favorito Que es Una chica Que se llama Moma Moma Y no sé Nónde está mi prima Esa moma Que solo La quiere Ella Ella es No la persegue El cambio A mí Siempre Me ha perseguido Porque Yo no soy La nieta Ni favorita Ni de Mis primos Porque No me quieres No Me quieres Ella es una chica Muy malvada Solo quiere A sus Otros Nietos Menos A mí A mi otro primo Que también Las metí Ok Espérame Después de unos Millones de horas Lo logré Porque no fui capaz En serio Ahora que tengo que hacer Tengo que saltar No sé Pero creo que Tengo que saltar Por esas Cajas Y llegar Por aquí Y tengo que Por acá Y por ahí Y no Entendí Pero No Sería Que tocara Esta Ya me acordé Acá Ya me acordé Yo ya jugué Este juego Y lo hacía Bien fácil Porque Entonces era Lo más fácil Que se podía Y no sé Que ahora Que toca Hacer Si no me equivoco Es de una Parte De Las momias Y no sé Esto yo lo probé Cuando estaba Bien Niña Porque Estaba Unos Diez Añitos Mentira Diez Digo Con unos Ocho Añitos What Que Cuando tenía Unos Seis Añitos Me pasó Va Yo Jugué Cuando tenía Unos Seis Añitos Este juego Y me asusté Por las momias Pero claramente Uno se asustaba Pero yo estaba Aquí en este pedacito Estaba Acá Es que esto Es difícil Saltar Porque uno Lo logra Y después Cuando se muere En la otra parte No quiere Dejarlo Ganar En serio No hay checkpoint En este pedacito Ha sido Hackeada Por Chico Si no me confundo Tengo que escapar Hackepidia La Mía No me agarró Esta Cheñora Necesito Hackepidia Miedo Da La Seis Uno Salta Más Rápido Si Lo Gara Al Lo Uy Lo Hice Ahora ¿Para dónde Tengo que ir? Para acá No No Es que Lo he Hice Ya Vi Uy Que Miedo Da Este Juego Me tengo que votar O tengo que saltar Por acá Obviamente Eso es Solo un juego Claramente Esto no es de verdad Claramente Obesos Es un juego No lo vayan a hacer Nunca Nunca Porque en serio Si se Mueren La vida real No tienen Ni una vida Solo Tienen Solo Ya están Para El cielo Se van Entonces no lo Intenten En las cosas Este juego Por Esto es En serio Ah Yo pensaba Que no Uy Ver Ok Uy Para arriba Acá Nada No veo Nada No veo Solo esta cosa Porque lo puedo Ver Ahora Tengo que saltar Para acá Si no me equivoco Esto Eh Ahorita Después Son las Las Momeas En una parte Es Y dan miedo Las momeas Si no me equivoco Si En esta parte Es un otro juego Si no me equivoco Porque sé que Acá hay Unas 30 Movies Y no sé Si es en otro Juego Ego Porque Porque Ay Yo si soy Buena Para Estudia Especial Que es Muy Alto Lo ICU Acá Acá Si este es El de Las Si no me equivoco Acá sale Otra Por acá No sé No sé No sé por qué No estoy viendo Uy lo hice Bien 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 Lo hice Y ahora Que tengo Que hacer Tengo que ir Para la casa Si no me equivoco Gracias Me O Le Me Me Agarro Que tengo Que hacer No entendi No entendi Que hacer ¿Qué hacer? Hola. No sé qué tengo que hacer porque no he jugado este juego. Ah, ya supe. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? ¿Esto qué? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es? Uy, está bien arrecho. Que se caiga uno y que da pollo. Frito. No, me caí. Bueno. Queda un pollo frito. En serio. No sé qué toca hacer. Voy a ver y ya vengo. Bueno, les digo que no fui capaz de salirme de este juego porque está bien arrecho. Entonces, voy a buscar amigos y ya. Y listo, me voy a salir a otro juego. Claramente voy a cerrar amigos y los que no me acepten los voy. Adiós. Hola amigos, bienvenidos al canal de Lutin. Mariana, hoy vamos a jugar juegos. Segunda parte, bueno. No, no es segunda parte porque es lo mismo, pero el otro temprano era el de la abuelita. Y ahora vamos a escapar de esto. Cada vez, bueno. Tengo que borrar y, bueno, estoy echando los amigos claramente. Busco siempre amiguitos que busco. Y siempre por bien de soñar y a equipo. Gracias, chica. Ve, Rosita. En serio, gracias, chica. Keep me. Gracias. ¿Qué cosería? Bueno, no saben que yo me sé ese truco de que si uno se bota... ¡Uy, todo está bien! Es el de caer. Esta cosa rosita. Gracias. Gracias por eso. No, que no me ayudaron, pero... ¡No! Rosita, por favor, Anita, tú también. En serio. ¿Qué chica más grosera? ¡Qué gracias! ¡Qué bueno que me ayudaban ahora! Ya voy a hacer algo. Toca. Voy a saltar en el juego. Y si no salió ahora. Lo hice. Voy yo, chica. Por favor, no lo quites. En serio, que me pongo brava. Morado. Morado. Eso. Hola, amigos. Bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana. Yo quiero llegar al millón de suscriptores, que es mi sueño. Apóyenme. Recuerden que estos videos los hacemos de corazón para todos nuestros seguidores hermosos. Y lo hago con mi imaginación. Los amo. Hola, amigos. Bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, Copo. Yo... Hay una perrita que viene algunos días a la casa normalmente con mi primo Carlos. La perrita se llama Yeka. Y Copo no le gusta que haga. Porque así lo hace cuando tiene... A ver, háganlo. ¿Por qué a usted le tiene ese fastidio cuando haga esto? Chao. Los amo, amo, amo. Eso es lo que quería mostrar. Chao.